Que estuvimos por el Escorial, estuvimos conociendo algunas familias, escuchándolos y preguntándoles en qué podemos serles útil. Hay mucha problemática, la verdad que cada distrito y cada barrio que uno recorre tiene muchas problemáticas, algunas podemos nosotros traernos y trabajar y otras tenemos que hacer la gestión porque corresponde a provincia, corresponde a nación. Y una de las cosas que más nos llamó la atención cuando estábamos allí en el Escorial es que nos solicitaban las mamás sobre todo que no tenían qué hacer y que trasladarse hasta la ciudad, la verdad que es un costo que ellas no pueden acceder y es todo un tema, por los colectivos, por las frecuencias. Entonces nos pedían o talleres de arte o también para moverse. Entonces queremos movernos, queremos algo como Zumba, como... Entonces, bueno, nos trajimos esa inquietud teniendo en cuenta los talentos de la gente, las capacidades y a veces la falta de herramientas para poder desarrollar todo lo que tienen es algo que no los pone en una equidad, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión social tenemos que hablar de esto, de darle a cada uno lo que necesita y no gestionar nosotros desde una oficina lo que creemos que ellos necesitan. Por eso fuimos, los escuchamos, nos trajimos, esto ya lo presentamos seguramente, como suele suceder con estas cosas, el voto es unánime de los 12 concejales porque es algo que se le acerca desde el municipio y que están las horas cátedras y que están los recursos también los profesores y también se nos pedía para los chicos. Así que, bueno, ahí hicimos ambos proyectos para llevar creatividad y movimiento desde el área de deporte hacia el escorial. También nos plantearon de un terreno que fue limpiado y que les dijeron a ellos que ahí se iba a construir una plaza. Así que nos trajimos todas esas inquietudes. La verdad que el terreno está en buena ubicación, que ya contiene chicos, pero solamente pueden jugar a la pelota. Entonces nos hemos traído también esa inquietud para poder devolverles a los niños un lugar de esparcimiento y los juegos de una plaza hace que el desarrollo de la psicomotricidad sea cada vez mejor, que es algo que a veces, si no lo tenemos en cuenta, después tenemos algunos problemas cuando empiezan la escuela. Así que fue muy impactante para mí que uno de los chicos dijo que no conocía un tobogán. Y la verdad que teniendo nosotros el parque de los niños, siendo todos los niños sanrafaelinos, creemos bregar y llevarles urgente los juegos más básicos y más necesarios a los niños del escorial. Así que, bueno, estamos trabajando también con una gestión ante una pilastra de la luz que alimenta a muchas familias y la verdad que las conexiones son muy precarias, hay riesgo. Así que también estamos trabajando en poder gestionar y llevarles alguna pronta solución a estas familias que se acercaron y nos pedían que por favor los ayudáramos.